Bueno, la verdad que muy contento, muy orgulloso aquí de compartir con todos los papitos, las mamitas, con los niños. Hemos pasado un día espectacular, todos participando en las actividades. Y lo más bonito es que los papás y las mamás se han venido aquí a acompañar a sus hijos en todas las actividades. A interactuar con los animalitos, con la granja, a recibir unas cartillas muy bonitas sobre la lectura que nos ha regalado el Instituto de Cultura del Departamento del Meta. Y también a participar de un tema importantísimo como la prevención al consumo de las drogas de nuestros niños y niñas y jóvenes. Y bueno, aquí la S Municipal, Emperas Públicas, todos participando, pintucaritas, carrera enjabonada, aquí las coreografías y también los concursos de baile. Todo ha sido magnífico y con muy buena participación. Bueno, gracias a Dios tenemos un balance muy positivo, una gran receptividad de la comunidad granadina, de los papitos que hoy nos acompañaron con los niños participando en los concursos y en las diferentes estaciones que fueron preparadas por la Administración Municipal y cada uno de sus secretarios de despacho. Una actividad que hace ocho días no se pudo realizar debido al clima. Si lo hubiéramos hecho, no hubiéramos tenido esta gran acogida que tuvimos hoy. Agradecerle al señor alcalde por haber gestionado todo este tipo de regalos. Agradecerle a los padres de familia por haber sacado ese tiempo de venir a disfrutar con sus hijos este día. Agradecerle a todos los secretarios de despacho por haber realizado todo este tipo de stand. Tuvimos de actividades recreativas, deportivas, culturales. Tuvimos lo que tuvimos de la granja. Tuvimos actividades criollas en las que jugamos en algún momento nosotros, como fue el trompo, el yo-yo, saltar al lazo. Ese tipo de actividades que no podemos dejarlas perder. Somos orgánicos del batallón de infantería número 21, Batalla Pantano de Vargas. Hoy nos encontramos en la Villa Olímpica con la Administración Municipal realizando la actividad del Día del Niño para la comunidad de Granada Meta.